Música Bueno nos encontramos con un hombre muy controversial en la casa de estudio y que ahora se encuentra en las estudios del canal 13 Mateo Ramírez, bienvenido a las cámaras de Ceres 3 Ey que rico la invitación, les he visto el programa, he visto lo que suben por Youtube y dije yo por qué nunca he estado en Ceres 3, bueno ya estoy acá de verdad muchísimas gracias por la invitación bueno como tan controvertido no, tampoco así como normalito, normalito No pero pues con tu chaqueta y todo como de bajo perfil Ah no yo si soy bajo perfil pero pues la gente me recuerda mucho por la capota roja que ya la solté mirando sin capota con camisa cuadros pero de verdad muchísimas gracias por el apoyo que rico estar acá tienen una ciudad increíble, se come delicioso y bueno estamos felices Bueno como fue esa experiencia en la casa de estudio de protagonistas de novela Para mi fue una experiencia muy enriquecedora, soy presentadora hace 10 años me presenté a la convocatoria como todos los colombianos aprendí a crecer como ser humano, a ser un poco más tolerante y también aprendí a aceptar las críticas y que hay gente que definitivamente lo puede creer a uno y gente que no sin conocerlo entonces como que uno aprende a madurar muchísimo Bueno te ha ido tan bien que ahora te vemos en el canal 13 y nominado a los premios TV y novelas Sí, la verdad para mi fue un orgullo y creo que es como un logro muy grande personal porque no ha pasado dos años de haber salido de protagonistas y ya estoy nominado a un premio como mejor presentador entonces bueno es muy rico demostrarle a la gente y a los colombianos que no creían que los protagonistas teníamos algún tipo de talento pues que si tenemos talento, que tenemos barraqueria y que tenemos muchas ganas de hacer cosas buenas Una gran plataforma para ti Protagonistas sí, igual como que a nivel regional me conocían mucho en los Santanderes porque nací y estuve en esa parte mucho tiempo pero a nivel nacional, bueno después de protagonistas ya todo el mundo se enteró quién era Mateo Ramírez Y eres de genio templado Soy como de buen genio, soy súper alegre, soy súper cordial pero búsqueme de mal genio y ahí me tiene pero mal Mateo, ser extra se está cumpliendo 10 años entonces te queremos preguntar, tú qué hacías hace 10 años Bueno hace 10 años, tenía 19 años, o sea ya hagan cuentas estaba estudiando sistemas era un tipo que ya estaba trabajando en los medios estaba haciendo reportería como mi compañera hermosa y estaba haciendo como mis pinitos y tenía muy claro para dónde iba entonces yo creo que todos los días, cada día que tú te levantas es un día que suma más para lograr tus sueños Bueno Mateo, un saludo para los televidentes de Cero Estrés que siempre están pendientes de ti Un abrazo para ustedes chicos de Cero Estrés, de verdad, de corazoncito Síganme a través de las redes sociales, arroba Mateo Ramírez y en Instagram, arroba Mateo Ramírez con doble T Muchísimas gracias por la invitación y un abrazo grande Bueno, invítalos a votar por ti para los premios TV Novelas Por favor, regáleme su botico, estoy nominado como mejor presentador en la categoría 27, Mateo Ramírez Hágame la caridad que no me gané protagonistas, por lo menos que me gane el TV Novelas Eternity 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 Gracias por ver el video.